que tal estamos de vuelta acá en RonyOnline.com con nuestro curso de derivación implícita le traemos en esta oportunidad el ejercicio número 2 leemos en pantalla tangente de x por y cuadrado en el ángulo más 7x será igual a la raíz cuadrada de 2 por xy dentro de la raíz menos 8x cuadrado más 5y más 2pi al cubo como pueden ver es un ejercicio de derivación implícita bastante cargado ya que tiene una función trigonométrica tiene también una raíz y los elementos clásicos pero también tiene productos entonces hay que tener mucho cuidado vamos a hacerlo entonces paso a paso hacemos la primera línea de derivación en pantalla tendremos la derivada de la tangente si recuerdan de la tabla trigonométrica es secante cuadrado del mismo ángulo como viene por la derivada del ángulo es un producto entre x y y vamos a tener que abrir un paréntesis y hacerlo por ese teorema con cuidado derivada de x es 1 por y cuadrado sin derivar más x sin derivar por la derivada de y cuadrado que es la regla de la cadena que sería baja el 2y por y prima que es la derivada interna de la base cerramos paréntesis más derivada de 7x es 7 por 1 que es 7 vamos ahora al otro lado de la igualdad como tenemos una raíz cuadrada lo vamos a hacer por el teorema directo recuerden que se puede colocar directamente una fracción en la parte de arriba del numerador sería la derivada interna que es otro producto nuevamente que sería vamos a tomar el 2x como primer término y y como el segundo término derivada de 2x es 2 por el segundo sin derivar que es y más 2x sin derivar por y derivado que es y prima sobre dos veces la misma raíz no olviden el teorema directo continuamos menos baja el 2 por 8 16x más la derivada de 5y ya se comentó en el video anterior es 5 por la derivada de y solamente entonces 5y prima el 2pi al cubo es un elemento distractor es una constante al pi le coloca un exponente para tratar de emular o clonar una variable pero no es derivable todo eso su derivada es 0 cuidado vamos a pasar ahora al siguiente paso donde solamente vamos a simplificar y acomodar un poco las cosas es para hacer todo con detalle el secante cuadrado que tenemos empezando tiene un paréntesis para una distributiva entonces como la idea de la derivación implícita es agrupar los y prima dentro del paréntesis tenemos un y prima atrapado procedemos entonces a hacer la distributiva el secante cuadrado por y cuadrado quedará entonces y cuadrado secante cuadrado el y cuadrado se coloca adelante por ser más pequeño luego el secante cuadrado multiplica al conjunto de términos que tenemos que sería 2xy y prima y el secante cuadrado de último el mismo ángulo más 7 seguimos con la igualdad vamos a sacar factor común de 2 en el numerador para que se elimine con el 2 del denominador hay personas que lo hacen directo ya que todos los términos tienen el mismo número se puede simplificar pero vamos a hacerlo con factor común con calma y marcamos en este momento la simplificación lo pueden ver en pantalla menos 16x más 5y prima como la idea es mover los términos a través de la igualdad y tenemos una fracción en ese caso se recomienda hacer una suma de fracciones del lado derecho para poder mandar el denominador a multiplicar en este caso tenemos que el denominador del lado derecho sería solamente raíz de 2xy porque el 2 se eliminó para poder continuar y que lo visualice mejor me retiro un momento tras cámara pero sigo con ustedes seguimos entonces en pantalla tendremos del lado izquierdo todo igual y cuadrado secante cuadrado 2xy y prima secante cuadrado más el 7 pero del lado derecho ahora podremos ver una suma de fracciones con calma del bajo el 16x debajo el 5y prima hay un 1 en cada uno que es un denominador neutro se toma el mínimo como múltiplo que sería el mismo denominador raíz de 2xy entonces se multiplica cruzado el y más xy prima por el 1 quedaría igual y el 16x y el 5y prima por la raíz quedará menos 16x por raíz de 2xy más 5y prima por raíz de 2xy como pueden ver en estos momentos en pantalla ahora si podemos tomar ese denominador y mandarlo a multiplicar al otro lado antes no para que usted pueda mandar un denominador a multiplicar tiene que ser denominador total como en este caso para el siguiente paso con cuidado el raíz de 2xy va a multiplicar a los 3 términos que se encuentran del lado izquierdo de la igualdad te quedaría y cuadrado secante cuadrado por la raíz 2xy y prima secante cuadrado por la raíz también y el 7 por la raíz o sea que todos quedarían con raíz pero lo bueno es que del lado derecho ya no tendríamos denominadores ahora vamos a agrupar según la receta que siempre recomendamos los elementos que tienen y prima pasarán a un solo lado de la igualdad en este caso vamos a hacerlo del lado izquierdo y los que no tienen y prima del lado derecho lo estamos indicando en este momento cuáles son los términos que vamos a mover del lado izquierdo pueden ver que el primer término y cuadrado secante cuadrado no tiene y prima va para el lado derecho el 7 raíz tampoco va para el lado derecho y para el lado izquierdo se vienen 2 el xy prima se vendrá para el lado izquierdo y el 5y prima también para el lado izquierdo lo estamos indicando en este momento ahora siguiente paso en pantalla tendremos todos los términos con y prima ya del lado izquierdo el 2xy y prima que ya estaba allí el término de menos xy prima porque viene del lado derecho está positivo viene negativo y el 5y prima positivo viene negativo tenemos los 3 términos los únicos 3 que tienen y prima y del lado derecho todos los demás el y el menos 16x que estaba allí por la raíz y los que vienen del lado opuesto de la igualdad que será menos y cuadrado acuérdense que cambian de signo y el menos 7 raíz ya estamos terminando viene el paso más importante que es el factor común de y prima la intención de agrupar es acá factor común y prima entonces en el siguiente paso en pantalla tendremos factor común y prima todos los términos quedan iguales los mismos 3 obviamente sin el y prima lo pueden ver en pantalla del otro lado no pasa absolutamente nada por último lo que está multiplicando el y prima pasa dividiendo una pequeña lectura rápida en el numerador tendrán todo igual como venía y menos 16x por la raíz menos y cuadrado por el secante cuadrado por la raíz menos el 7 por la raíz y en el denominador el término que vino de la factorización 2xy secante cuadrado por la raíz menos x menos 5 raíz de 2xy para los últimos comentarios aquí estoy de vuelta recuerden esta derivada que tenemos acá nada amigable nada estética son ejercicios que acostumbran a veces colocar los profesores para probar el nivel de concentración y ordenamiento de cada estudiante recuerden todo el numerador puede estar en otro orden los términos sin problema siempre y cuando los signos se mantengan ya lo hablamos en la versión anterior igual en el denominador otro consejo que les puedo dar es que normalmente no hay simplificaciones al final como pueden ver no hay un factor común viable o una simplificación no pueden eliminar términos por mucho que se parezcan porque tienen sumas y restas la única forma sería con factorizaciones que en este caso no son posibles por eso es que si se preguntan esa sí es la respuesta definitiva son ejercicios bastante delicados tomen nota trátenlos con cuidado muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima derivada y nos vemos